9.35 minutos de la mañana, estamos dándole la bienvenida al padre José Pérez. ¿Qué tal padre? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerlo. Hoy decíamos desde temprano, hablamos, cuando hablamos del movimiento Takurú, de un trabajo social que se desarrolla en el barrio desde hace, creo que más de 35 años. 35 años. Este año estamos cumpliendo 35 años. Un fantástico trabajo que se ha realizado allí, que a veces, bueno, uno cuando ha tenido, muy pocas veces, obviamente, pero hemos tenido la posibilidad de visitarlo, diferentes programas que se han realizado desde allí, bueno, uno se pregunta lo que debe ser en lo diario, en la convivencia, le parecería ser que es tan difícil llevar adelante un trabajo de estas características. Y sin embargo, con estas situaciones en las que nuevamente al barrio se lo pone en la primera plana de la información, como que es necesario hablar un poco más del corazón del barrio, de lo que es la zona y de lo que son fundamentalmente sus pobladores. El barrio lo hace su gente y la gente del Marconi no es lo que nosotros vimos en las imágenes de estos últimos días. Exactamente. Esa es la pura realidad, ¿no? De los que vivimos ahí en el barrio. Lo que sucedió el viernes, ahí en plena mañana, no es lo de todos los días, ¿no? Hay mucha gente trabajadora, ¿sí? Hay muchos jóvenes que quieren salir adelante. Hay muchas organizaciones por las cuales hoy, ahora, aquí en la mañana, queremos también ser voz de ellos, ¿no? No solamente hablar del movimiento Takurú, sino también de muchas organizaciones que, bueno, que apuestan a tantos niños, adolescentes y jóvenes que viven ahí en el barrio. Padre, más allá de, digamos, esta primera puntualización que usted hace, que creo que sirve como disparador para conversar, está claro que el 99% probablemente de los habitantes del Marconi es gente honesta que se levanta todos los días a la mañana a laburar, a sacar adelante a su familia, a sus hijos, y que, bueno, este estigma que probablemente los medios de comunicación tengamos mucha culpa a la hora de difundir, aun cuando la situación se vivió, fue real. Pero probablemente existe un razonamiento lineal y bastante torpe, por llamarlo de alguna manera, entre pobreza o marginalidad, o marginación social, y delincuencia. Creo que allí hay un tema donde tendríamos que tener una capacidad de discernimiento muy importante. Le quería preguntar, el trabajo que ustedes hacen, lo decía recién, 35 años, es muy importante. ¿Cómo observan ustedes, por ejemplo, esta situación que se ha dado luego de lo del viernes, donde a uno le queda la sensación de que el Estado está en retirada? Digo esto porque cierra la policlínica, si bien abren las escuelas, los maestros toman la determinación de no ir, o por lo menos convocar a no ir a dar clase. En la línea de Omnius, que es el 405, el que lleva a los vecinos a trabajar todos los días, no pasa. Da la sensación de que cuando una situación de estas eclosiona, como sucedió, es cuando tendríamos que tener más Estado presente, y en realidad tenemos un Estado ausente. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros, de lo que ocurrió el viernes, ayer tuvimos una asamblea de educadores de la Escuela Oficio, ahí en el Movimiento Takurú, para ver un poco, sobre todo para poder contener también a los educadores que estuvimos ahí en ese momento tan catastrófico, digamos, y caótico. Claro. El viernes en la mañana tuvimos la presencia aquí del Canal 10 en el Movimiento Takurú, donde teníamos un encuentro de 200 adolescentes que se estaba realizando ahí. Increíble, ¿no? Que lo titulamos esa mañana, tenés que ver, ¿no? Y, bueno, lo que pasó después en la tarde, también esto, ¿no? Y la determinación que han tenido las escuelas y tres CAIF, ¿no?, de no abrir hoy. Bueno, eso es lo que tú decís, ¿no? Es cómo el Estado, el Gobierno, se hace presente en este momento tan frágil para tanta gente, sobre todo para la gente que vive ahí en el barrio, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo que pudo palpar en ese encuentro, particularmente entre los adolescentes, ¿no? Al, digamos, recordemos a la gente por las dudas, al haberse generado toda esta situación por la muerte de un adolescente y por las heridas graves de otro. Sí, ahí en ese momento, en la escuela, hubieron momentos de, bueno, de tensión, ¿no? Donde estuvimos, junto con los educadores, tratando de contener a estos adolescentes, de, si bien se estaban produciendo cosas ahí afuera, en la calle, bueno, proponerles actividades a ellos, ¿no? Como el momento de ir y cocinar, ¿no? De ir y jugar al ping-pong. Ahora, es difícil en ese contexto, digo, porque a 5, 6, 7 metros en la calle, probablemente muchos amigos de estos jóvenes estaban en una situación, por lo pronto, en ese momento, de inseguridad o por lo menos de incertidumbre frente a lo que estaba sucediendo en cuanto a la presencia policial en el barrio, sin saber muy bien el por qué, porque ellos estaban en las actividades. Claro, ellos estaban ahí en clase. Lo que nosotros tratamos de hacer, siempre desde el carisma, digamos, salesiano, y también de las otras instituciones, lo importante para nosotros es poder acompañar cada situación de los muchachos, ¿no? Partiendo, bueno, de la realidad que ellos están viviendo. Te comento que ayer, bueno, como decía, tuvimos la asamblea con los educadores y optamos hoy abrir la Escuela de Oficio de Don Bosco, porque así como los educadores tenían necesidad de, bueno, de ser escuchados, de expresar, creemos también que los adolescentes tienen también necesidad de poder contar, decir, expresarse, sobre todo en esos momentos que fueron viviendo. Padre, ¿y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que expresan? Es decir, uno quiere conocer un poco más cuál es el sentimiento que tienen hacia la autoridad policial, de qué manera toman estas situaciones, es decir, van por el camino de la represalia o hay una comprensión de determinado tipo de situaciones. ¿Cuál era? Yo sé que estamos hablando de una sensación que se tiene en el momento donde la herida está más a flor de piel, donde es la herida viva, pero permite rescatar, en definitiva, cuál es la sensación y el sentimiento. ¿Qué expresaban ellos ahí? Hay mucho de impotencia, ¿viste? Hay mucho de impotencia. Ellos sufren todos los días, no es esto de lo que pasó el viernes solamente, ¿no? Hay mucha estigmatización, mucho rótulo, ¿no? Porque vivís en el Marconi, sos tal, o tal cosa, ¿no? Pero bueno, encuentran ahí, no solo en el movimiento Takurú, en la escuela de oficio, sino también en otras organizaciones, bueno, gente que realmente está enamorada del barrio, está enamorada de la gente, está enamorada de los adolescentes, ¿no? Si bien habían 30, 40 muchachos afuera desacatados, teníamos más de 100 chiquilines adentro que quieren, digamos, salir adelante, que sueñan que tienen un proyecto, ¿no? Capaz que esa es la mejor respuesta frente a la situación, ¿no? Mientras algunos pocos afuera hacían lo que vimos, adentro más de 100, 150 jóvenes estaban intentando salir adelante, de otra manera, ¿no? Sí, nosotros creemos que con esto que pasó el viernes, también se derrumba un montón de proyectos, de sueños, donde ahí nos parece que tomando ese lema que teníamos el viernes en la mañana, tenés que ver, ¿no? Queremos transmitirle, no solo, digamos, al presidente y al consejo de ministros, sino también a todos, senadores, diputados, no, tenés que ver, tenés que acercarte al barrio, hoy tenés que estar, hoy necesitamos que, y también las organizaciones, ¿no? No podemos pensar, digamos, políticas sociales atrás de un escritorio, tenemos que trabajar más en sinergia, hay mucha gente comprometida con el barrio, hay mucha gente que realmente apuesta y opta por seguir trabajando ahí. Antes de ir al móvil, yo parafraseo, apoyando eso que dice usted, el fin de semana, a través de una de las redes sociales que uso, parafraseaba una de las frases del rap de Don Connie, que fue un trabajo que surgió de la usina cultural Casavalle, donde decía, entre otras líneas, decía la canción, no se puede pensar en políticas de Estado desde la comodidad de la oficina y el aire acondicionado. Padre, le invito a ir al móvil, que tiene que ver también con este tema, porque obviamente le queremos preguntar sobre la incidencia que tiene el tema droga en el comportamiento de muchos de estos adolescentes de los que estábamos hablando, pero ya nos vamos con Lorena Bomio, porque tiene que ver justamente con esta situación. Lore, te vemos, te escuchamos. Bueno, nos vinimos hasta hace lo prometido. En un rato va a comenzar una reunión con todas las partes que tienen que ver con lo sucedido en el Marconi y el cierre de los servicios de salud en la zona. Estamos con el gerente general de ACE, el doctor Richard Millán. Bueno, en la reunión que está por comenzar, va a participar ACE, va a participar el sindicato médico, el colegio médico, los médicos de familia y los trabajadores de salud del barrio Marconi que están manifestándose en este edificio en la planta baja, pero también el Ministerio del Interior y la Intendencia. Bueno, el reclamo es por mayores medidas de seguridad. ¿Es posible desde ACE mejorar la seguridad de los trabajadores? Solamente no, porque esto no es un problema de ACE ni de la salud, es un problema social. Ustedes saben que las escuelas también, los CAIF, la gente que trabaja, que se quedó sin locomoción, los sonidos no entran. Nosotros desde ACE lo que hacemos, convocamos y tratemos de pensar y de buscar las medidas adecuadas para poder garantizar la atención a nuestros usuarios, porque hay gente muy bien que vive ahí que no tiene nada que ver con lo que pasó, y la de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, esto no es un paro de nuestros trabajadores, quiero aclarar. Nosotros por prevención dijimos que queríamos trabajar acá, reunirnos acá. Ellos están aquí, tienen una propuesta que la traerán por la federación, así como nosotros tenemos otras. Y entre todo, construir lo que nos dé la mayor garantía y no abandonar el barrio por un grupo de inadaptado, de gente que quiere apoderarse del barrio. Nosotros desde ACE no estamos dispuestos a dejar esa zona. Sí estamos dispuestos a brindarle las garantías a nuestros trabajadores. Ahora, en esta perspectiva, ¿qué se le va a pedir al Ministerio del Interior para poder, bueno, solucionar este tema, por lo menos en estos primeros días donde los ánimos están más sensibles? Bueno, en realidad la seguridad es en manos del Ministerio del Interior. Nosotros hemos encontrado una gran receptividad de ellos. Ellos van a venir, tendrán su propuesta, nosotros también. Haremos el máximo esfuerzo de controlar esa situación. Lo que no queremos es estigmatizar al barrio, no queremos que la gente de bien de ahí se sienta diferente a los demás. A ellos hay que protegerlos también, no solo a nosotros. Y bueno, y el Ministerio traerá su propuesta, su plan. Nosotros tenemos con el Sindicato Médico planes de contingencia para estas cosas, pero falta, falta, falta más ideas, más tiempo y serenidad, sobre todo, y no tomar las medidas sobre lo caliente que eso puede llevar a profundizar el problema que tenemos ahí. Mientras tanto, ¿qué servicios son los que se han suspendido y que se mantienen suspendidos hasta ahora? Los de la zona del Marcón y la Intendencia cerró sus policlínicas. Nosotros cerramos nuestra policlínica. En Piedra Blanca la hemos reforzado, que es cerca, es una puerta de 24 horas, en donde los usuarios van a tener que ir, lamentablemente, por estas horas. Yo no sé si lo podremos arreglar hoy o mañana. El apuro es garantizar la tranquilidad a la gente, volver al barrio donde están ellos y bueno. ¿Las ambulancias de salud pública están llegando al barrio? Clave uno. Solo las emergencias están llegando, sí, solo emergencias no están llegando y no sé el sector privado, no tengo idea, pero sí nosotros hemos dicho que clave uno nuestros médicos igual van a eso. ¿Hay alguna fecha marcada para comenzar, o por lo menos el objetivo es empezar cuándo, con retomar los servicios? Ustedes se encuentran que por culpa de este grupo de inadaptados, nosotros teníamos que estar allá y no estamos. Nuestra idea es no irnos y lo antes que se pueda llegar a atender. Yo le pido a Dios que tal vez hoy nos ilumine y podamos encontrar la solución, pero de hecho, lo antes que se pueda. Lo antes que se pueda. Muchas gracias por el tiempo. No, a la suerte. Bueno, así está la situación minutos antes de comenzar esta reunión, que bueno, que pretende mejorar las medidas de seguridad que reclaman los médicos, que reclaman los trabajadores de salud de la zona, pero también retomar cuanto antes los servicios para todos aquellos que viven en la zona del Marconi. Nosotros continuamos con ustedes y seguimos trabajando en este tema. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, así lo estábamos escuchando y hay que volver de alguna manera a lo que fue el planteamiento inicial que hacía Danilo al padre. Ojalá que Dios lo ilumine a Millán y a todas las sociedades de hace, digo, por el encomendado a Dios para buscar una solución. El padre probablemente lo pueda apoyar. Claro, porque lo que estamos diciendo es que los que están pagando son muchísimos más por una absoluta minoría en todos los sentidos. De un hecho puntual y de un evento puntual. Porque si estuviéramos hablando de que esto que pasó el viernes en Marconi pasa todos los días sistemáticamente, podríamos entender, Humberto, ¿verdad? Fue una situación particular. Supongo que esto a la gente del barrio le debe afectar el doble. Es decir, siente realmente que le retiramos la mano. Exacto. También los mismos chiquilines, primero decirle al jerarca aquí de Hace, que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, hay cosas que no dependen solo de Dios, sino de cada uno de nosotros. En la medida en que estamos comprometidos, sobre todo con la población de ahí de la zona. Si no fue Dios el que cerró la policlínica, fueron las autoridades, digamos. Exacto. Así que a Dios rogando y con el mazo dando. Y padre, lo que le dejé planteado, ¿hasta dónde la incidencia del tema de la droga dentro del barrio y fundamentalmente dentro de esta población a la que yo considero completamente vulnerable a la manipulación y al manejo justamente de quienes están con el tema de droga? Exacto. Nosotros creemos, desde el movimiento Takurú y las otras organizaciones, esto es un tema mucho más profundo, ¿no? Esto no es... Y aquí es donde nosotros podemos percibir de que la droga, el narcotráfico está muy metido dentro del barrio. Se están apoderando del barrio. ¿Se puede decir eso que se habla a través de los medios? Es decir, que lentamente o por lo menos esa es la intención que se ve. La feudalización, como le llaman el Ministerio de Interior. Sí, exacto, sí. Sí, son los menos, ¿no? Son los menos. Yo pienso que en la medida en que nosotros seguimos creyendo los jóvenes, en la medida en que seguimos viendo que hay educadores enamorados del barrio, de los gurises, en esto, en esta dinámica que nosotros queremos seguir potenciando, el tenés que ver, no solamente con el sentido de la vista, sino también con el tema del involucramiento en la zona, creo que, bueno, que no se va a apoderar. Usted decía, hoy abrimos, sentíamos que había necesidad, no solamente para los educadores, obviamente, fundamentalmente para los chiquilines. ¿Toman algún tipo de medida de seguridad especial en situaciones así? Bueno, nosotros ayer estuvimos conversando de, bueno, primero que poder reducir un poquito el horario, de 8 a 11 y media, más o menos, hasta durante esta semana para ver cómo seguimos, primero que nada, contactándonos con autoridades de INAHU, con autoridades de... Bueno, hoy en la tarde tenemos una reunión con el municipio, todas las organizaciones de la zona. Poder ir todos juntos, los trabajadores, los educadores. Y, bueno, mañana poder invitar a los padres también para tener una reunión, poder escucharlos a ellos y poder pensar también con esta gente que tiene otro horizonte, ¿no? Claro. Que tiene otras perspectivas. Y creemos también de que, bueno, si abrir las puertas de la escuela porque nos metemos en el lugar del gurí, ¿no? Es la posibilidad que tienen, no hay otra. Entonces, vos decís, ¿por qué las organizaciones religiosas o que estamos ahí en la vuelta, tenemos este tipo de actitud, de apertura? Y después, educadores de, digamos, que también son muy buenos, ¿no? Y acá es donde está, digamos, la ausencia del Estado. No pueden cerrar las escuelas o los CAIR diciendo que no tenemos apoyo. Entonces, ahí está la cuestión, porque hay muchos educadores también, maestras, educadores de los CAIF que aman el barrio, ¿no? Y que hoy por hoy, creo que esa decisión que, bueno, que han tomado no ha sido de... Pero además, padre, un educador social sabe que en la mayoría de los casos trabajan en contextos sociales complejos. Es decir, si no, ¿qué optarán en otro camino? De pronto una oficina, en muchos casos, ¿no? Digo, aun cuando sí es cierto, hay que darle absolutamente todas las garantías a los trabajadores, y eso es cierto. Pero creo que el Ministerio del Interior, a partir de lo que fue el accionar del viernes, ha garantizado, en cierto sentido, que el barrio esté más tranquilo. Ahí está. Nosotros desde el movimiento Takurú, nuestro carisma es a partir del acompañamiento del muchacho, ¿no? De ahí poder rescatar todo. Nosotros creemos, los salesianos, desde Don Bosco que nos ha enseñado, que cada joven tiene una cuerda sencilla al bien, ¿no? Y partimos de ahí, ¿no? Algunos nos cuesta más trabajo que otros, ¿sí? Pero siempre tratamos de ahí, desde el afecto, ¿no? Padre... Desde la valoración del joven. Obviamente, la gente lo está viendo, ¿usted cómo está charlando con nosotros? Tal vez no, estamos allí con los teléfonos para colaborar con Takurú, para colaborar con la obra. Creo que le consulté, pero fue fuera de cámara cuando fuimos al móvil, si por casualidad tenía conocimiento de los jóvenes que participaron de este hecho, del joven baleado y del joven muerto. ¿Eran conocidos? ¿En algún momento se habían acercado al movimiento? ¿O no eran...? No, 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 no. Ni siquiera eran exalumnos, digamos, de la escuela, ¿no? Y entre los jóvenes... Pero sí viven en el barrio. Sí, en el barrio. Sí, en el barrio. Y entre los jóvenes adolescentes del encuentro allí, ¿surgió que alguno dijera era mi amigo o yo lo conocía o cosas por el estilo de algunos de los muchachos? No, no, no. Ningún comentario de esos. Bien. Y para cerrar un poco con el tema de lo que hablábamos de este mundo de droga, usted hizo mucho hincapié en decir son los menos, hablando de que cuando estamos hablando de estos grupos que pretenden, de estos bandos supuestamente, si seguimos la línea de razonamiento que nos plantean las autoridades, que supuestamente pretenden tener el dominio de un barrio, cuando decimos los menos estamos hablando realmente de una franca minoría con respecto al resto de la población del barrio, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Debería ser controlable. Exacto. Yo, creemos que sí. Bien. Y mirá cómo esos menos afectan a los muchos. Mirá lo que nos dice Pablo. Sí. Buenos días. Ayer llamé a una emergencia móvil para mi nene de dos años. Luego de esperar 45 minutos, me llama una doctora y me dice que por recomendación del 9-11, la Unión de Emergencias Médicas no podía entrar. Vivo en Juana Costa y Cayambé, a 20 metros de donde pasaron los incidentes. Nunca se comunicó a la población de esa medida y la verdad que me indignó muchísimo. Por favor. Me pidieron que llevara a mi hijo bajo la lluvia a San Martín y Chimborazo. Esto no puede pasar. Por favor. Esto no puede pasar. Realmente eso no puede pasar. Y debe ser uno de tantos casos, ¿no? Porque era lo que decíamos recién. Padre José Pérez, encargado pastoral del movimiento Takurú, muchísimas gracias por su presencia. Mantenemos allí por algunos segundos más las líneas de colaboración con el movimiento Takurú. Obviamente pusimos también redes sociales. Bueno, esperamos lo mejor para el barrio en breve, aunque lamentablemente por lo que hemos noticiado y lo que hemos visto, además, estando con usted aquí, no parecen ser las mejores noticias para el barrio en este momento. Sí. Bueno, nosotros simplemente queremos hacer un llamado al gobierno, a todos los que tienen, digamos, incidencias sociales, ¿no? Sobre todo los gobernantes, para que, bueno, hacerse presente y dar una respuesta a toda esta gente que realmente vive ahí en el barrio, ¿no? También a tantas instituciones que, bueno, que apuestan. Bueno, nosotros estamos realmente dispuestos, creemos que tiene que haber una sinergia de trabajo, de política social. Bueno, estamos ahí. Queremos al barrio, queremos a la gente, creemos que son muchos más los trabajadores, los que tienen un sueño, un proyecto para seguir adelante, y sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes que vienen ahí en la zona. Muchísimas gracias, padre. No, gracias a ustedes. A ustedes les decimos, amigos, que vamos a seguir con el tema, porque recuerden que va a estar con nosotros en esta mañana, en Minutos Nada Más, en Nano Foley, con la doctora Natalia Freitas, que es la abogada defensora de familiares del menor fallecido en el Marconi y el joven herido. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido junto al padre Pérez. ¡Gracias!